Vale chicos, nuevo pack de inicio, pack de ruptura de la computadora central de Fortnite. Un poco largo, eh. Sí, chicos. 399, 600 pavos, ya sabéis, como todos, que tenéis este pack de inicio. Estilo anime, ¿no? Tiene la mochilita. No sé si es de alguna serie o algo, no tengo ni idea, eh. Vale, el camuflaje. Y los pavitos, ¿eh, chicos? Bueno, chicos, aquí tenéis el pack de inicio, no sé qué os parece. Yo siempre digo que estos estilos de skins no valen mucho la pena porque iluminan tanto que los enemigos te ven enseguida, eh. Pero bueno, está chula, eh. Hay que decir que está chula, pero no me la voy a comprar. Pero bueno, si os compréis algo, chicos, ya sabéis, código graduador, me carga uno en la tienda. Y nada, nos vemos, chavales. Like, suscribirse y hasta la próxima. Adiós.